Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a ver la segunda parte de las vacas, ¿vale? Si os acordáis, hicimos ya un vídeo explicando cómo montar este pasto para vacas que era sencillo, en el que sólo había que darles de comer y ponerles agua y ya nos daban leche, ¿vale? Entonces vamos a ver otros elementos que hay en el apartado de las vacas cuando vamos aquí a la tienda, en construcción, animales en vacas, tenemos este que es el que tenemos montado aquí en nuestra granja y luego hay las vaquerizas, ¿vale? que son como establos grandes donde se, bueno, se pone ahí la comida y las vacas viven aquí y además nos van a generar purín el purín nos sirve para abonar campos como vimos en el vídeo de abonos y fertilizantes, creo que se llama entonces, bueno, vamos, os voy a enseñar paso a paso cómo se monta como os he dicho, tenéis que venir a la tienda apartado, construcción, ¿vale? en las tres rayitas, apartado, construcción animales, vacas, ¿vale? y seleccionamos o sea, aquí hay esta esta que es de un tamaño más grande ¿vale? pero que es lo mismo y luego esta que tiene el robot alimentador automático que lo veremos más adelante pero ahora vamos a poner la sencilla porque tampoco tenemos mucho espacio como para poner una muy grande esta quizá nos valdría lo que pasa es que vale demasiado y no tenemos dinero vamos a poner la pequeña que el funcionamiento es el mismo, ¿vale? excepto la del robot que es la del robot si os fijáis, aquí atrás tiene un añadido que en teoría pues tú aplicas son como unos sitios de descarga que tú descargas la hierba, la paja y el ensilaje y él solo te genera la ración mezclada y además sale un robot que va alimentando o sea, va va rellenando lo de la comida de las vacas ¿vale? pero hoy en este vídeo os quiero enseñar la pequeña no la pequeña porque la pequeña es el pasto pero esta la otra tiene más capacidad para vacas es la única diferencia lo vamos a poner aquí al final del campo lo más atrás posible porque la pendiente que hace nos va a hacer aquí una cosa rara que bueno va a complicar un poco la extracción del purín ¿vale? pero es el campo que tenemos y es donde lo podemos montar podéis rotarlo de la manera que mejor os vaya yo lo voy a poner aquí y vamos a ir a visitar aquí con el mapa que tenemos esta opción de venir aquí visitar ¿vale? pues nada ya está aquí aquí es donde comen las vacas por aquí también aquí es donde se extrae la leche y esta parte de aquí podemos abrir la puerta y en la que podremos entrar con los remolques para rellenar la comida ¿vale? esta parte de aquí es la descarga de purín por aquí vendremos con un una cuba de purín y nos lo llevaremos para abonar y aquí está la zona de recogida de la leche ¿vale? aquí podremos coger la leche todo esto se puede abrir podéis ver por dentro no tiene ninguna utilidad pero se puede ver por dentro aquí va a estar complicado porque ha quedado el terreno un poco así pero bueno intentaremos intentaremos hacerlo sin ningún problema ¿cómo compramos las vacas? si os acordáis teníamos dos opciones o ir a buscarlas directamente como vimos en el vídeo de la parte 1 o venir aquí al diálogo de animales pulsar la tecla R y comprarlas ¿vale? teníamos las pardas suizas y las Holstein que eran para leche teníamos las Agnus y las Limousin que eran para la crianza vamos a comprar pues bueno alguna de estas estas son acordaros si no ir a ver el vídeo depende de la edad hay de diferente edad ¿vale? estas ya son con 12 meses estas con 18 meses que están ya para que salga una nueva vaca ¿vale? es importante no llenar la cuadra el establo la vaqueriza no llenarlo a tope porque si no no van a poder reproducirse ¿vale? esta ya tiene 18 meses lo cual quiere decir que nos va a dar una vaca nueva dentro de poco y esta tiene 12 meses que nos va a dar leche estas son pequeñas todavía son becerros y tienen que alimentarse para que vayan creciendo ¿vale? cada día que pasa el juego es un mes que crecen vamos a comprar de estas pues nada no sé cuatro de estas estas el funcionamiento es el mismo ¿vale? vamos a poner dos grandes y luego aquí vamos a coger pues por ejemplo dos de estas dos de estas y dos jóvenes también vale al hacerlo desde aquí ya directamente aparecen aquí dentro ¿vale? veis están allí si no pues también podéis hacerlo comprando el remolque yendo al vendedor de animales y como vimos en el vídeo de la parte pues nada ellas están aquí y ahora venimos a los animales y entonces nos pide esto es el pasto para vacas ¿vale? no nos confundamos el pasto para vacas es el primero el pequeño esta es la vaqueriza que acabamos de montar ¿vale? donde nos dicen las vacas que tenemos aquí la productividad ahora es cero porque no tienen de nada leche no han dado nada necesitan paja y nos darán purín ¿vale? para que nos den purín necesitan la la paja si no creo que no creo que no nos dan y la comida pueden comer ración mezclada o eno o hierba ¿vale? no significa que haya que poner los tres podemos ponerle el que queramos lo que pasa es que cada uno tiene un rendimiento el 80% 40% o la ración mezclada que te da el 100% vamos a buscar el remolque de la ración mezclada que estaba allí miraros el vídeo de la parte 1 para ver cómo se hace la ración mezclada si no sería interesante también algún día poder hacer un vídeo solo haciendo ración mezclada pero por ahora aquí ya tenemos un poco nos quedan 1783 litros la ración mezclada se consigue mezclando el heno el ensilaje y la paja ¿vale? todo en este en este mezclador yo tengo aquí un poco de todo y bueno consiste en poner ahí voy a utilizar la super fuerza ¿vale? lo voy a hacer de manera rápida ya lo vimos en el en el vídeo pero consiste en ponerle aquí aunque ahora no estamos viendo si os fijáis en la parte izquierda la raya de la paja ha aumentado ¿vale? y se ha puesto en color rojo porque se ha salido de la proporción ahora hay que rellenar con a ver lo pierdo rellenarlo con el heno ¿vale? voy a poner el heno si os fijáis empieza a llenarse la barra de heno y baja la de paja ¿vale? y a la vez también la de ensilaje y ahora cogemos el ensilaje y lo ponemos en el remolque y empezar a subir aquí empieza a subir la de ensilaje baja en el resto ¿vale? se nos ha terminado la paja de heno pero bueno hemos conseguido hacer algo más de de producto no voy a poner nada más porque al final tendremos que comprar ensilaje y no ahora mismo no interesa ya tenemos 5.310 litros de reacción mezclada no es la manera correcta de utilizar el modelo de la superfuerza por temas de realismo pero que se puede utilizar si lo tenéis instalado y así no tenéis que estar con las palas los pinchos acercando las pacas pero bueno que tendremos que hacerlo con la cargadora frontal y poniéndonos ahí y poniéndolas las pacas ahí ¿vale? pues nada como ya tenemos la acción mezclada vamos a darles de comer que es lo primero que he visto que nos piden bueno también nos pide la paja pero que luego luego la traeremos ¿cómo descargamos? descargamos por aquí posiblemente esto me ha quedado un poco elevado y no vamos a poder subir al parecer sí pues entramos aquí y ya nos dice descargar la ración mezcla pulsamos la tecla que nos diga como veis se vacía nuestro depósito y en teoría si venimos aquí pues ya nos salen los 5300 litros nos salen dentro de la vaqueriza ¿vale? ración mezclada es lo que ha subido y ahora pues ellas empezarán a comer y empezarán a dar producto vamos a traer paja para que nos generen purín lo siguiente que tenemos que hacer es rellenar de paja la vaqueriza ¿vale? no nos sirve la paja en forma de paca tiene que ser así en forma suelta de haberla recogido de algún campo ¿vale? y y hay que bueno esparcirla allí en el punto de descarga la he probado la paca de de paja y no no nos la coge ¿vale? tiene que ser en suelto entonces nada vamos a darle la paja para que puedan generarnos el purín ¿vale? que luego utilizaremos para abonar venimos por aquí con nuestro remolque que puede ser este o puede ser uno normal entramos a la zona de descarga y descargamos hemos descargado todo y aquí como veis ya tenemos esto lleno de paja tenemos comida y ahora pues en principio ya estaría montada la vaqueriza ¿vale? y ya podría entrar en funcionamiento voy a salir marcha atrás para no liarla ya la tenemos en funcionamiento por lo que ahora bueno ha sido sencillo aquí no hace falta agua ahora lo que vamos a hacer vamos a pasar el día y ver que nos han generado las vacas ¿vale? si os fijáis aquí tenemos la comida de ración mezclada que será del 100% esto lleno de paja y ahora nos tienen que dar leche y purín ¿vale? y empezar la productividad y mejorar en la salud vamos a la granja pasamos el día y vemos cómo han reaccionado nuestras vacas adelantamos ya ha pasado un día seguramente la reacción mezclada se ha gastado todavía queda un poco ahora si os fijáis aquí nos pone leche que ya hay 379 litros de purín hay 2105 litros cómo sacamos ¿vale? así cada día cada día que pase irá aumentando cómo sacamos de aquí la leche nos vamos a la tienda remolques por aquí a ver si en animales estos son los de ración mezclada esto es para agua aquí con este remolque podríamos llevarnos la leche con este también ¿vale? luego creo que hay otros remolques así en plan cisterna pero lo que nos va a hacer falta son esos así que vamos a comprar este no que este es solo para agua vamos a comprar este podemos personalizar los colores ¿vale? no mucho por eso compramos ok entonces vamos a ir a buscarlo con este tractor que es el único que tenemos ahora en la granja el otro está por ahí nos lo dejamos en la tienda cuando fuimos a vender la uva ya mandaré a un trabajador que lo traiga y si no pues vamos nosotros a ver nuestro remolque tiene que estar allí porque tengo el punto de entrega allí para el vídeo que hicimos de la uva esto se puede modificar con el mod del delivery store hicimos un vídeo también en el canal para los que seáis de PC creo que no está para consola vamos el remolque y nada ahora tenemos que ir al punto de descarga donde de la leche vale que es este que hay aquí más cerca vamos a ver si podemos subir sin problemas porque el terreno ya sabéis al ponerlo en un terreno inclinado pues bueno se ha complicado un poco pero si tenéis un trozo de terreno llano mucho mejor venimos por aquí y en el menú de ayuda de aquí a la izquierda ya nos pone que con la tecla R iniciar el llenado pues le damos y 380 litros de leche ya están en el tanque y así durante cada día que pase cada día que pase pues podremos rellenar llenarlo o esperar varios días y cogerlo todo al final y ahora el purín el purín necesitamos una cuba de purín esto en la tienda remolques a ver dónde estaba cubas de purín vale ya veis aquí podemos cargar hay diferentes tipos que ya directamente lo van a esparcir o sea los podemos utilizar para esparcir luego hay otros que no traen esto que hay que comprarles el acople vale para poder esparcir si no hay cubas sueltas vamos a coger este mismo o uno que ya tenga este vale este que ya viene con el rociador incorporado vale pues ahora tenemos que venir aquí ya sabéis que el purín es un tipo de abono diferente al abono sólido y todo esto diferente pero que el efecto es el mismo aunque ahora no estoy seguro pero me suena que purín o estiércol lo que hacían era dar 100% directamente ahora no estoy seguro pero sé que alguna diferencia había pues nada venimos al punto de recogida que es por la parte de atrás por aquí delante no podemos entrar entraremos por aquí a ver si conseguimos llegar ya os digo que el terreno es mejorable vale va a ser que si creo venimos aquí y en teoría arriba nos dice iniciar llenado vale como antes con la leche pues le damos a la tecla R y hemos cargado los 2000 litros de purín vale y veis abajo del tacógrafo ya pone que tenemos el 13% para salir de aquí va a ser lo complicado y esto y esto lo podremos almacenar cuando tengamos que por ejemplo abonar algún campo por ejemplo aquí pues ya tenemos un abono que nos han generado los mismos animales no tendremos que comprar el abono sólido vale y con esta máquina mismo preparamos y si os fijáis cambia un poco de color veis quiere decir que estamos abonando vale el mismo purín nos sirve para abonar nuestro campo está al 0% y aquí nos lo ha puesto al 50% vale luego las vacas también generan estiércol el estiércol tenía que haberlo hecho antes pero se me ha pasado el estiércol tenemos que poner un almacén vamos a la tienda construcción vale creo que era en silos aquí pila de estiércol vale 4000 litros esto si lo ponemos aquí nos lo va a coger en alto o en bajo igual la liamos si se pone con otro artículo puede que la liemos yo lo voy a poner aquí arriba vale pues ahora en teoría con el paso de los días aquí nos va a ir apareciendo estiércol que viene de aquí de las vacas vamos a hacer la prueba igual no no estoy realmente seguro pero sí en otro en el vídeo donde enseñar de abonar y fertilizar lo sacamos así vamos a ver si con el paso del día ha aparecido ahora sí que las vacas habrán quedado sin comida vale vuelven a no tener comida vamos a subir a nuestra pila de estiércol vale y veis aquí ha aparecido estiércol que viene de las vacas vale esto lo podemos cargar y lo mismo lo ponemos en un rociador creo que están por aquí esparciadores de estiércol vale lo llenamos este depósito y podremos abonar el campo con esto vale y en principio hasta aquí sería todo lo de las vacas las bueno el vídeo la parte 2 vimos la parte 1 la sencilla esta vaqueriza que es sencilla pero nos da purín y estiércol y luego tenemos la del robot alimentador automático pero esa ya bueno podéis experimentar vosotros mismos pero hasta aquí sería un poco todo lo de las vacas no sé la verdad es que está bien tener vacas porque nos ahorramos en abono seguramente eso sí hay que comprar la maquinaria necesaria para el abono y lo de la reacción mezclada si queremos el 100% de alimentación no sé cualquier duda pues me la dejáis en comentarios y nada si os ha gustado pues como siempre un like y la serie si os gusta suscribiros al canal activar la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos que vaya subiendo próximamente más animales nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego